Hoy miro mi reflejo y puedo ver La parte de ti que un día se fue La plena ausencia en mi piel Hoy siento en el alma la ansiedad Me quiebran pedazos sin cesar Me doy cuenta que no estás Inolvidable, ¿por qué te marchaste? Yo no sabía de tu melancolía Inolvidable, no despertaste Solo querías una vida sencilla Sé que todos los días llegarán Buenos recuerdos del ayer Hoy siento en el aire tu olor Olvidaré tus fantasías Me imaginaré tu armonía Quiero sentirte siempre en mí Inolvidable, ¿por qué te marchaste? Yo no sabía de tu melancolía Inolvidable, no despertaste Solo querías una vida sencilla No, 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 no Inolvidable, ¿por qué te marchaste? Yo no sabía de tu melancolía Inolvidable, no despertaste, solo querías una vida sencilla Inolvidable, 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 Inolvidable